¿Trabajarías en una casa de baños de un pueblo alejado en las montañas a cambio de alojamiento gratis? La protagonista de esta historia acepta esta propuesta sin pensarlo con el fin de darle un cambio de rumbo a su vida, pero lo que no sabe es que has sido presa de un fatídico engaño para ser utilizada como sacrificio en un extraño ritual. Acompáñame a lo largo de esta historia donde viviremos la terrible experiencia de Maina Akimura, quien, tras mudarse a su nuevo lugar de trabajo, comenzará a experimentar eventos paranormales dentro de la casa de baños donde tiene que trabajar. Antes de comenzar con el vídeo tengo que advertirte de que este contiene una gran cantidad de spoilers, por lo que, si aún no lo has jugado, te recomiendo volver una vez lo hayas hecho. La historia comienza mostrándonos una imagen de lo que parece un sótano y un hombre con un látigo en la mano con el que golpea a alguien que se mantiene oculto entre las sombras. Esta escena es muy importante, pues cobrará sentido más adelante. Luego pasaremos a manejar a Maina, quien, cansada de su actual trabajo, el cual está afectando su salud mental y física, decide dar un cambio a su vida, abandonando la ciudad y mudándose a un pueblecito perdido en las montañas de Japón donde ha aceptado una curiosa oferta de trabajo que ha visto en un anuncio, donde el dueño buscaba una empleada que se encargara de llevar su casa de baños y este, a cambio, en vez de pagarle con dinero, le ofrecería alojamiento gratis. La chica llega al pueblo y comienza a desempacar sus cosas. En la puerta del apartamento la recibe el dueño de la casa de baños, un tipo de lo más extraño y con un comportamiento nada sospechoso. Lo primero que nos dice al vernos es que olemos mal y que necesitamos un baño. Luego de darnos la llave del apartamento, nos dice que nos espera en la casa de baños para enseñarnos una cosa. Tras dejar nuestras cosas en el apartamento, el cual tiene un aspecto lúgubre y descuidado, además de un extraño agujero en la pared por el cual emana un mechón de pelo, nos dirigiremos a nuestro nuevo lugar de trabajo. Bajo nuestra casa nos toparemos con un chico que viste una gorra y fuma un cigarrillo, con el cual no podremos interactuar, pero que, si somos lo suficientemente curiosos, veremos carteles de se busca por el pueblo con la foto de este mismo chico. Si exploramos el templo que hay escaleras arriba, conoceremos al monje del pueblo, personaje clave para la trama y del que hablaremos más adelante, quien nos da la bienvenida y parece estar informado sobre nuestro nuevo trabajo. El monje nos dice que siente que una fuerte presencia nos persigue y nos ofrece bendecirnos. Independientemente de lo que respondamos, el hombre nos bendice y nos advierte de que la primera vez ha sido gratis, pero que la próxima tendremos que hacer una ofrenda monetaria para ser bendecidos. Una vez en los baños, nuestro jefe nos explica que debemos de atender a los clientes y completar las tareas de la pizarra y que, si tenemos alguna duda, nos la apañemos, pues según él, no es tan difícil llevar una casa de baños. El hombre insiste en que nuestro apartamento no tiene ducha y que nos tendremos que bañar aquí al finalizar nuestro turno. El tipo se va y nos toca ponernos a trabajar. Tras atender a los primeros clientes, oiremos una noticia en la radio que habla de la desaparición de hace una semana de una mujer de 29 años a quien se le vio por última vez hablando con una señora mayor. Al rato escucharemos un grito proveniente de la zona de los baños masculinos. Allí, un cliente aterrado jura haber visto algo dentro de la sauna. Tras echar un vistazo, comprobamos que no hay nada, pero igualmente el cliente se marcha asustado. Si le seguimos hasta la salida, veremos a la otra clienta, quien está a punto de marcharse, y quien nos dice que somos perfecta para la ofrenda. Obviaremos el comentario y, tras barrer un poco el sitio, nos daremos una ducha caliente. Pero en mitad del baño, un mono irrumpirá en el sitio gritando y dándonos un susto de muerte. En el segundo día de trabajo nos encontraremos con una anciana en la puerta de los baños. Esta ha colocado un ramo de flores y una fotografía de quien parece ser la chica desaparecida de la que hablaba en las noticias. Tras atender a los clientes y tener que lidiar con la propuesta indecorosa de uno de ellos, nos dispondremos a tomar un baño en las termas. Y es entonces cuando comenzaremos a presenciar sucesos extraños, como voces, gritos, grifos que se abren solos y una misteriosa silueta de mujer tras el cristal. Es nuestro tercer día de trabajo. Al llegar a la puerta de los baños, nos tomaremos con el cadáver de un mono, mismo animal que nos dio aquel susto durante nuestro primer día de trabajo y, al parecer, alguien lo ha matado. Tras atender a los clientes, nos dirigiremos a la tienda de dulces a por bicarbonato sódico, pero la dueña del sitio nos pide que encontremos a su gato desaparecido y que a cambio nos dará un regalo. Encontraremos al gato dentro del baño que hay cerca de nuestro apartamento y también volveremos a ver al tipo que se busca en los carteles. Al devolverle el animal, la mujer nos dará como obsequio una muñeca japonesa, objeto clave para desbloquear el final bueno. Utilizaremos el bicarbonato sódico para limpiar las duchas y, luego de tomar nuestro respectivo baño, nos meteremos en la sauna. Aquí tendremos nuestro primer encuentro con el fantasma que habita en los baños, una siniestra mujer de mirada enloquecida con largos cabellos negros. Durante nuestro cuarto día de trabajo, tendremos una conversación con la mujer mayor que dejó las flores en la puerta de los baños. La mujer, entre lágrimas, nos habla de su nieta, quien podemos deducir que es la misma mujer desaparecida de la que hablan en las noticias de la radio y que esta señora mayor, su abuela, sería la última persona con la que se le vio hablando y a la que se referían en la radio. El hecho de que dejara las flores en la puerta de los baños nos indica que la desaparición de la chica tiene algo que ver con ese lugar, motivo por el cual la abuela ronda los alrededores constantemente, como si estuviera buscando con desesperación a su nieta. Este día recibiremos la visita de una madre y su hijo. Al rato de haber llegado, oiremos al niño llorando frente al ventilador, quien parece haberse lastimado la mano. Iremos en busca de su madre, pero no hay rastro de ella, por lo que nos veremos en la obligación de curarle la herida. Pero el niño, en vez de agradecernos, sale corriendo en busca de su madre, gritando que nosotros metimos su mano en el ventilador y en consecuencia le hicimos la herida. Obviamente la madre cree a su hijo y muy molesta se encara con nosotros y jura no volver a venir nunca más. No sabemos por qué el niño nos acusa ni quién le hizo daño, pero todo apunta a que fue el fantasma que habita en los baños. El turno de trabajo finaliza y tras limpiar un poco nos damos una ducha, pero esta vez el espectro de los baños hará acto de presencia y comenzará a perseguirnos por la estancia, de la cual no podremos huir, puesto que la salida estará cubierta por una enorme mata de pelo. Finalmente, el fantasma nos dará caza y Mayna pasará a ser la nueva chica desaparecida. Tiempo después, su hermana, Erena, preocupada, decide ir en su busca, pues no la ha vuelto a ver desde el día en que se mudó. Al llegar, nos recibe el dueño de los baños, quien nos miente descaradamente y nos dice que Mayna estará fuera toda la semana ya que se ha ido de viaje con unos amigos y nos ofrece ocupar su lugar de trabajo en los baños a cambio de alojamiento gratis. Erena acepta y el dueño nos entrega las llaves del apartamento de al lado. Tras dejar las cosas, comenzaremos el turno de trabajo. El primero en entrar no es otro que el tipo que todo el pueblo anda buscando y por el cual se ofrece una recompensa de 3 millones de yenes. Este chico nos da una moneda de 5 yenes y se marcha. Moneda que podremos utilizar como ofrenda en el templo del monje. Es curioso cómo este chico se pasea por el pueblo pero nadie parece percatarse de su presencia, solo nosotros, pues si de verdad hay una recompensa por él, la gente lo reconocería de inmediato. Pero esto nunca ocurre, por lo que el chico puede que esté muerto y lo que veamos sea su fantasma. Tampoco sabemos por qué motivo hay carteles de Se Busca esparcidos por el pueblo, ni qué fue lo que hizo este chico, pero tengo una teoría al respecto que explicaré más adelante. Tras atender a la segunda clienta, otra chica aparecerá, chica que Erena reconoce, pues se trata de Maina, su hermana. Al seguirla hacia el interior de los baños, Maina ya no estará y en su lugar veremos a la otra clienta, quien se queja de que el agua está fría y nos exige que solucionemos el problema. Para ello tendremos que ir en busca de leña para los hornos, pero cuando vamos a salir, volveremos a ver a la anciana que perdió a su nieta, quien, preocupada, nos dice que no tenemos mucho tiempo. Este comportamiento de la anciana nos hace sospechar que algo terrible está sucediendo dentro de la casa de baños y que ella lo sabe. Incluso sabe lo que le sucedió a su nieta. Por eso, trata de avisarnos para que no nos ocurra lo mismo. Llegaremos al templo donde tomaremos la leña y haremos la ofrenda en el altar, tomando un papelito de la fortuna de la caja de Omikuyi. Al volver a los baños y colocar la madera en los hornos, iremos en busca de la clienta, pero en su lugar volveremos a tener una visión de Maina en la sauna, quien, tras salir corriendo, deja caer las llaves de su apartamento, en el cual, cuando vayamos a investigar, descubriremos un recorte de periódico donde se nos cuenta que la mujer desaparecida se llamaba Yoko Inukubo, quien acudió sola a la casa de baños y cuya desaparición fue denunciada a la policía por uno de sus vecinos. También encontraremos el diario de Yoko, quien al parecer se sentía muy sola y odiada por los demás, quienes la criticaban a sus espaldas y la ignoraban, hasta que encontró consuelo en los brazos de nada más y nada menos que el monje del templo, de quien se enamoró y con el que comenzó a tener una relación, relación que mantendrían en secreto por petición del mismo monje. Al volver a los baños, buscaremos con la ayuda de unas pinzas entre los restos de cenizas de los hornos, encontrando una llave, la cual abrirá la puerta que permanece precintada y tras la cual se esconde el oscuro secreto de la casa de baños. Hallaremos una trampilla que da a un sótano, bajo el cual encontraremos a una mujer con un aspecto horrible, atada a una cadena. Esta mujer es Yoko, la persona a quien vemos cómo golpea con el látigo el monje durante la primera escena del juego. Encontraremos las notas del monje, quien parece ser el responsable de todo, quien engatusó a Yoko para utilizarla en un macabro ritual para invocar a un yokai llamado Ubume. Pero el ritual necesita de la sangre de tres mujeres, siendo Yoko la primera de ellas, Maina la segunda y Arena la tercera. Todas ellas atraídas con la ayuda del dueño de la casa de baños, a quien el monje le ha hecho creer que está maldito, presionándole a través del miedo, a proporcionarle mujeres que trabajen en la casa de baños, quienes serán usadas como sacrificio siempre y cuando el fantasma las elija. El monje pretendía invocar a una entidad con el objetivo de aplacar la ira de los dioses y proteger sus construcciones de ataques de enemigos o de las catástrofes naturales. Esta entidad es un yokai japonés, al que se conoce como Ubume, representado como una mujer de larga cabellera negra y ropajes blancos y roídos, el alma de una mujer que murió durante el parto. Esto parece ser un secreto a voces entre los habitantes del pueblo, pues en varias ocasiones podemos oír a diferentes mujeres decirnos que somos la chica perfecta para la ofrenda, por lo que los habitantes estarían de acuerdo con el sacrificio. El monje engañó a Yoko e hizo que se enamorase de él con el objetivo de embarazarla, para luego asesinarla y dejar su cuerpo encerrado en la casa de baños como recipiente para la entidad con la que ha hecho un trato. Por lo tanto, el fantasma que vemos deambulando por los baños es el yokai Ubume, quien ha sido invocada por el monje a través del ritual para el cual utilizó a Yoko, a quien asesinó tras dar a luz a un niño. Pero este niño, tal y como indica el monje en sus notas, no fue asesinado, por lo que el niño de alguna manera logró huir y ahora adulto seguiría con vida y podría ser el chico de la gorra de los carteles de Sebuska, quien sabiendo lo que le han hecho a su madre y que aún la mantienen cautiva ahí abajo, trata de vengarse del monje y del dueño de la casa de baños. Por otro lado, la abuela de Yoko también estaría enterada del plan del monje y del tema de los sacrificios. Por eso, al desaparecer su nieta, le deja flores en la puerta de los baños y está constantemente rondando el lugar, quizás con objetivos de venganza o quizás albergando la esperanza de encontrar a su nieta. Para lograr conseguir el final bueno, debemos de tirar a la basura la muñeca que nos regala la señora de la tienda de dulces. Solo entonces lograremos liberar el alma de Yoko. En este final, la casa de baños saldrá ardiendo, causando la muerte del monje y del dueño. Pero milagrosamente, nosotros despertaremos en el hospital con algún que otro hueso roto. Erena recuerda haber sido salvada por un hombre, quien vemos como rocía con lo que parece ser gasolina al monje y al dueño de la casa de baños cuando estos están a punto de sacrificar a Erena. Este hombre no puede ser otro que el chico de la gorra, el supuesto hijo de Yoko. Pero quien realmente nos lleva al hospital es la abuela de Yoko, a quien podemos ver cómo se acerca a nuestro cuerpo inconsciente fuera de los baños. Una vez allí, seremos interrogados por la policía. Quienes asombrados aseguran que no debería de haber nadie viviendo en aquel pueblo. Esto puede referirse a que debido a las catástrofes naturales que allí ocurren, solo quedan unos pocos ancianos habitando el lugar. Y esto sería el motivo por el cual el monje insiste en proteger el lugar, aunque eso suponga el sacrificio de seres humanos. Pero por algún motivo que se desconoce, la memoria de Erena se va desvaneciendo a medida que pasan los días, hasta el punto que ya no recuerda el motivo por el cual fue al pueblo, por qué estaba trabajando en la casa de baños y lo que es peor, no puede recordar quién era Maina. En el final malo, Erena es capturada y sacrificada, por lo que al completarse el ritual, la yokai queda liberada. Pero ésta asesina de manera despiadada al monje y al dueño de la casa de baños, haciéndoles explotar en una lluvia de sangre, para luego verla abandonar la casa de baños. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la historia de The Bad House. Si la has comprendido, significa que he cumplido mi propósito. Así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido. Hasta nuestra próxima cita.